El puesto de trabajo se define como el conjunto de tareas y de las relaciones derivadas de las mismas dentro de una organización. Los individuos somos capaces de modelar nuestro puesto de trabajo de forma que se alinee con nuestras pasiones, con nuestras motivaciones y con nuestras fortalezas. Los individuos que realizan este tipo de acciones se llaman jobcrafters. Existen tres tipos diferentes de realizar jobcrafting. El jobcrafting funcional, el relacional y el cognitivo. Realizar jobcrafting desde el punto de vista funcional consiste en incorporar dentro de nuestro puesto de trabajo determinadas tareas que no estaban predefinidas o que no eran intersecas al mismo. El jobcrafting relacional tiene que ver con las distintas relaciones o las asociaciones o las coordinaciones que tenemos dentro de la organización. Y por último, el jobcrafting cognitivo tiene que ver con cómo percibimos nosotros nuestro puesto de trabajo y el valor que le damos a cada una de las acciones que realizamos dentro de él. El primer paso para realizar un análisis del puesto de trabajo y saber cómo nos encontramos dentro de él es identificar aquellas tareas que realizamos de forma recurrente o repetitiva. No solamente aquellas tareas que son intrínsecas al puesto o que se encuentran definidas a él, sino todas aquellas que hemos ido incorporando a lo largo del tiempo y que ya entendemos como parte del mismo. Una vez que hemos identificado cuál es nuestra situación a día de hoy, nuestro puesto de trabajo y tenemos nuestra lista de tareas, vamos a hacer un diagrama diferente. Lo que tenemos que hacer es con esas mismas tareas vamos a identificar la cantidad de tiempo, de atención y de energía que nos gustaría dedicar, de forma que esté muy alineada con aquellas cosas en las que somos buenos y por tanto nuestras fortalezas, así como nuestras motivaciones y nuestras pasiones. En todo este análisis hay que tener en cuenta que siempre habrá tareas que no podamos eliminar de nuestro puesto de trabajo, con lo cual nuestra percepción sobre el nuevo diseño tiene que ser muy realista. Tenemos que ver dónde podemos reducir el tiempo de aquellas tareas que no nos están aportando el valor que nosotros deseamos y dónde podemos incrementar en aquellas tareas que realmente son un driver de motivación. Por ejemplo, un doctor que entre sus tareas se encuentra, atender a pacientes, operar, realizar tareas administrativas o dar clases, por ejemplo, en una universidad como parte de sus tareas extra consulta, si esto es lo que le motiva puede intentar reducir la parte de tiempo que dedica la atención y la energía empleada en las tareas administrativas e incrementarla sin embargo en la parte de docencia que es lo que a él le apasiona y lo que le reporta un nivel adicional de satisfacción.